Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a utilizar una función miren en su documento de Word que nos sirve básicamente para contar valores bien es la función count la que estamos observando pero miren para que esta función pueda ser utilizada nosotros necesitamos crear una tabla ok y miren cómo lo vamos a hacer yo voy a eliminar esto voy a eliminar voy a poner un texto más pequeño y ahora sí vamos a insertar una tablita miren nos vamos a la pestaña insertar acá está clarito no insertar luego tabla y ustedes más o menos calculen cuántos cuántas filas y columnas quieren utilizar bueno para este ejemplo la que tenemos en pantalla bien miren yo por acá voy a contar en esta columna rápidamente miren voy a poner por ejemplo algunos nombres si podemos poner nombres o números voy a poner miguel voy a poner por acá vela voy a poner por acá amarilla voy a poner por acá jimena voy a poner por acá juan voy a poner lucho ok en esta celda vamos a contar cuántos valores existen en esa columna que por ejemplo acá en color amarillo ok voy a contar todo rápidamente esto con una función obviamente que lo puedo contar una dos tres cuatro cinco seis pero esta función se vuelve útil cuando tiene cientos y cientos de estos datos bien miren lo primero que vamos a hacer es situarnos en la celda que queremos el resultado va a ser acá un clic ahí luego nos vamos a la pestañita disposición y a la derecha miren a la derecha dice fórmula ok acá dice fórmula le vamos a dar un clic miren acá está nuevamente pestaña a disposición en algunas versiones aparece como presentación ok este título la pestañita les va a salir como presentación da lo mismo disposición o presentación un clic acá y luego buscamos la herramienta fórmula ok un clic en fórmula les va a saltar esta ventanita miren va a saltar esta ventanita acá abajo donde dice pegar función miren siempre comienza con igual ponemos un igual acá abajo dice pegar función vamos a buscar la función counts aunque hay que es contar le seleccionamos y miren nos va a abrir y nos va a cerrar entre paréntesis en el medio de esos paréntesis nosotros vamos a poner miren podemos poner cualquiera de estas propiedades para que sepan rápidamente miren para que sepan vamos a poner igual con todo ok acá entre paréntesis miren entre paréntesis si gustan pueden poner a voz que significa arriba este a voz esta propiedad a voz en español significa arriba o sea le estamos diciendo que nos cuente todo lo que está arriba ok que nos cuente todo lo que está arriba no en este caso el resultado está se podría decir al último no abajo entonces podríamos utilizar a voz que nos va a contar nos va a contar todo lo que está arriba miren aceptamos y nos arroja un error bien este error básicamente yo lo estoy provocando para que sepan qué hacer si les pasa lo siguiente no esto sucede porque la moneda de la configuración de tu computadora está en soles necesitamos cambiarle a dólares ok mire lo vamos a cambiar rápidamente vamos a ir a la izquierda donde dice escribe aquí para buscar y por acá nosotros vamos a poner panel de control escriban panel de control miren acá hasta llegar acá vamos a seleccionar panel de control les va a saltar esta ventanita y vamos a ir donde dice reloj y región un clic acá ok luego de eso mire abajo de región dice cambiar formato de fecha hora o número un clic aquí nuevamente les va a saltar otra vez miren otra ventanita y ahora si miren el último paso donde dice configuración adicional acá les va a saltar otra ventanita vamos a dar un clic donde dice moneda un clic en moneda y símbolo de moneda le vamos a poner el dólar seleccionamos el dólar aceptamos aceptamos y nada más ok nada más ahora sí vamos a probar esto voy a eliminar voy a eliminar nuevamente y voy a venir a fórmula ok voy a venir a fórmula un clic acá miren acá voy a seleccionar y ya sabemos que vamos a seleccionar counts de contar y vamos a poner por acá abajo que significa arriba que nos cuente todo lo que está arriba aceptamos y miren miren que ya me sale el número 6 a ver vamos a contarlo 1 2 3 4 5 y 6 6 son se podría decir los nombres y apellidos que acabo de ingresar tengan mucho cuidado miren tengo mucho cuidado cuando mezclan números con letras por ejemplo si yo acá pongo voy a poner en mil por ejemplo no y acá con la tecla f9 miren con la tecla f9 con la tecla f9 actualizamos ok porque si ustedes cambian algo no se va a actualizar de manera automática miren lo seleccionamos hasta que se sombre todo y presionamos f9 y miren que nos cuenta solamente nos cuenta 1 2 3 4 o sea hasta acá llega acá se podría decir que se rompe lo que estamos contando no eso sucede porque cuando nosotros tenemos números miren por ejemplo cualquier número en caso de que quieran contar por ejemplo cuántos números cuántas ventas miren voy a actualizar f9 seleccionó f9 ahora son 5 1 2 3 4 5 eso sucede para que no cuente los encabezados ok para que no cuente los encabezados la recomendación acá es si ponen texto pongan 50 textos que sean todos las las filas las celdas textos ok 50 números que sean todos todas las filas que sean puros números bien y obviamente la última va a ser el encabezado y eso no lo va a contar bien así funciona la función contar pero 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 miren existen más propiedades ok miren acá tenemos la función count above que es arriba miren el otro también podrían contar con la función caos de repente quieren contar abajo entonces ponen below que vendría a ser abajo acá igual caos de repente quieren contar todo lo que está a la izquierda no entonces ponemos left miren que va a contar a la izquierda o si no de repente quieren contar todo lo que está a la derecha no se escribe right ahí lo tenemos no se escribe rig se lee right a la derecha bien ahora si miren esto este esta función nos cuenta todo lo que está arriba o sea todo arriba y nos cuenta donde acá miren si me voy acá voy a pintar de otro color le voy a poner un colorcito verde por ejemplo entonces acá la función que función me serviría para contar todo lo que está abajo la función below acá lo tenemos mil o miren vamos a probarlo ok me voy a situar en la parte superior voy a ir a disposición voy a ir a fórmula y vamos a buscar count acá lo tenemos y vamos a poner por acá below porque porque me está contando todo lo que está abajo cuando serían 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 le doy a aceptar y miren tengo 6 valores contados 1 2 3 4 5 6 miren qué pasa si acá pongo a ver vamos a poner números y quiero contar todo lo que está a la izquierda no vamos a poner acá otro numerito entonces en total sería 1 2 3 todo lo que está a la izquierda no en la fila le voy a cambiar de color para que ustedes se den cuenta y miren sería 13 resultados no nos vamos a disposición nos vamos a fórmula y vamos a buscar acá el caos ok miren acá normalmente se me pone por defecto suma la función suma pero lo eliminó dejó el igual no más dejó el igual vengo acá y buscó caos acá está y le pongo acá el al izquierdo no que vendría a ser left ok a la izquierda aceptó y miren tengo cuántos valores 1 2 3 3 valores perdón 1 2 y 3 si quisiera contar a la derecha o sea acá miren si quisiera contar acá obviamente hacer lo mismo no va a ser 3 porque solamente hay tres datos acá miren entonces pondríamos la propiedad ride ok la propiedad ride a ver vamos a probarlo venimos a disposición fórmulas eliminó esto eliminó esto y buscó caos y acá pongo ride no se escribe rig ahí lo tenemos le damos a aceptar y miren nuevamente también está el 3 no pero este 3 miren es con la función ride porque me está contando todo lo que está a la derecha este 3 es con la propiedad left porque me está contando todo lo que está a la izquierda y este número 6 vendría a ser básicamente la propiedad below porque me está contando todo lo que está abajo y este 5 miren me está contando todo lo que está arriba no eso vendría a ser con la propiedad above y eso prácticamente sería todo si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar ese vídeo para yo poder responderte bien conmigo será sacar no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima no 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 Gracias.